Swap Riders Swap Riders Adrenalina, ponte a temblar Esta carrera va a comenzar Tunea a la bestia si quieres ganar Bienvenidos a una nueva competición de Swap Riders Hoy tenemos una carrera especial Digo, espacial Sí, porque hoy corremos en la luna Y se acaba de producir un lunamoto Es decir, un terremoto lunar Los Riders van a flipar con esos asteroides flotantes Atentos todos, porque ya se forma la parrilla de salida ¡Y arrancan los Riders espaciales! ¡Frankie sale a full! Seguido de Skeleton, Cobra, Drag, Charco y Scorpio ¡Vamos, Frankie! Demuéstrales que aquí sí hay vida inteligente Scorpio está sufriendo Parece que está arando el polvo lunar ¡Vaya saltos! ¡Qué locura! Igual que en el videojuego Cobra en la luna es peso pluma Les ha sacado mazometros Y aparecen las llamas de poder ¡Comienza la batalla! Skeleton adelanta a Frankie ¿Y quiere frenar a Cobra con hueso misiles? ¡Uy, Cobra está! ¡Que se sale! ¡Juego de dragón para Frankie! ¡Ha encendido una Frankenfogata! ¡Atención a Crono! ¡Que ya está listo para salir! ¡Y arranca como un vampiro espacial! ¡Este no sabe lo que es esquivar obstáculos! ¡Esa llama de poder te ha salvado, Scorpio! ¡Está usando la técnica saltamontes! ¡Qué máquina! Cobra sigue dominando la carrera Seguida de cerca por Skeleton ¡Skeleton vuelve a la carga! ¡Y alcanza a Cobra! ¡Le ha roto el ritmo! ¡Sharco adelanta a Drag! ¡Pero Drag usa sus alas y se la devuelve! ¡Oh, Frankie se ha quedado chamuscado! ¡Está afuera! ¡Pero contraataca! ¡Menos mal que el aguijón de Scorpio es multiusos! ¡Guau! ¡Crono viene muy fuerte! ¡Cómo tracciona en el polvo lunar! Creo que Skeleton tiene la carrera en el saco ¡No creas! ¡Fíjate en Cobra! ¡Ha conseguido subirse a la hilera de asteroides! ¡Sí, sí! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Ha pillado un atajo guapísimo! ¡Uf! ¡Crono va a cazar a Frankie! ¡Oh, Frankie! ¡Churruscado y machacado! ¡Vaya pique llevan estos dos! ¡Tuning the Beast! ¡Atención a la jugada de Sharco! ¡Ha hecho tuning con Drag para quitarle las alas! ¡Pues cuidado porque Sharco con las alas de Drag es rapidísimo! ¡Es mi tuning favorito! ¡Míralo! ¡Gracias a las alas se ha subido a los asteroides! ¡Sí que es un buen tuning! La verdad es que los asteroides son un atajado Y encima Esqueletón tiene que subir la cuesta final Esa llama de poder puede darle una última oportunidad ¡Vaya alarido! ¡Me ha dejado sordo! La que le ha liado a Cobra con el arma sónica ¡Gana Esqueletón! ¡Y Cobra es segunda! ¡Bestial! Sharco va directo a por el tercer cajón A ver cómo negocia esos asteroides reventados Con las alas, sin problemas ¿What? ¡Lo ha abducido un ovni! ¡Por la cara! ¡Lo que nos faltaba por ver! ¡Y Drag consigue la tercera posición! ¡Atención! ¡Crono va a pillar a Scorpio! ¡Guau! ¡Lo ha embestido! ¡Está hecho polvo! Pero mira cómo lucha por entrar en meta ¡Qué valiente! ¡Se veía venir! ¡Lo ha terminado de desgraciar! ¡Una gran carrera, Esqueletón! La verdad es que su grito de poder es un arma bestial ¡Este chico no aguanta con la boca cerrada! ¿Y ahora que lo pienso, qué habrá sido de Sharco? Me parece que los aliens tienen curiosidad Nunca han visto un tiburón con ruedas Y con alas de dragón ¡Deben de estar flipando!